Hola que tal mis ladies, bienvenidos una vez más a mi canal. Si quieres aprender a realizar estos centros de moños en temática de las princesas Disney, quédate conmigo en el video. Quiero mostrarles que para hacer las resinas necesitamos nuestros recortes ya pegados una vez en foamy y recortados. Estas son las figuritas que vamos a resinar para hacer los vestiditos. Y por aquí tengo ya una mezcla de resina, ya la revolvimos muy muy bien. Y simplemente vamos a aplicarla con mucho cuidado encima de nuestras figuras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues bueno, una vez que ya haya curado nuestra resina, nos lucirán de esta manera. Tienes que dejarlas el tiempo necesario para que curen perfectamente. En mi caso yo las dejo alrededor de entre 6 y 24 horas. Una vez que ya tengas tus resinas ya curadas, lo siguiente que haremos será hacer la faldita de nuestra resina para que nos luzca de esta manera. Yo ocuparé este listón, mide aproximadamente 23 centímetros de largo y de ancho mide 5 centímetros. Voy a utilizar también este listón de orgánica. Voy a utilizar también este listón de organza. Bueno, ya que lo tenemos así hilvanado. Lo que haremos será jalar con mucho cuidado a nuestro hilo. Yo lo dejaré así apretadito, apretadito. Y aquí es donde amarraremos nuestra costura. En este caso voy a hacer a la princesa Aurora y le pegaré un pedazo de pellón en la parte de atrás simulando una faldita. Colócale silicón y ya simplemente acomoda tu moño. Para que esta punta no se levante, colócale una gotita de silicón en la parte de atrás. Y listo, ya simplemente ve acomodando la falda de tu muñequita, de tu princesa, como a ti más te guste. Bueno, una vez que ya lo tengamos así y haya secado por completo. Por aquí tenemos un moñito pequeño que este lo pegaremos a la parte de enfrente con una gotita de silicón. Yo lo pegaré aquí así un poquito en la parte de la punta porque quiero que luzca también el corset de la muñeca. De esta manera nos lo sirá. Luce muy 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 bonito esta manualidad. Aquí tienes dos opciones. Si quieres hacerlo con doble listón en la parte de abajo o de un solo listón. Ya es opcional. Déjame en los comentarios cuál es, cuál se ve más bonito, cuál es la mejor opción para ti. Ahora voy a utilizar este listón de amarillo para blanca nieves. Voy a doblar esta esquina hacia adentro. Y comenzaré aquí. Voy a hacer un pliegue en la parte de atrás. Y lo pasaré en la primera esquina y luego en la segunda. Ahora haré el pliegue hacia arriba. Y de la misma manera. Ahora haré el pliegue hacia arriba. Y aquí para froncir, jalaré mi hilo un poco. Aquí haré el último. Haré uno, dos, tres, cuatro dobleces. Aquí haré el último doblez. Bueno, aquí froncí. Froncí mi listón. Y para la parte de abajo. Voy a comenzar justo aquí. Dos puntadas. Y comenzaremos de igual manera. Y aquí hicimos cuatro dobleces. Aquí haremos cinco. Observa cómo va quedando. Aquí haré un último doblez. Y este lo doblaremos hacia adentro. Ok. Aquí ya debemos. Si la última parte de aquí abajo la quieren froncir o la dejan así. Yo nada más voy a froncir la de arriba. La de abajo la voy a dejar así como está. Y así. La voy a froncir tantito. Con la puntada que le hicimos aquí ya no se deforma tan fácilmente. Y de igual manera pega en pellón por la parte de atrás tu resina. Y esta la vamos a pegar y la vamos a acomodar. De esta manera. Y ya está. Ya que lo tengo así. Estas esquinas que me sobraron en frente. Las voy a pasar para atrás. Y así nos lucirá ya terminado. A esto nada más le agregué las tres perlitas aquí en la parte de enfrente. Para que luzca mucho mejor y se vea mejor el corset de la princesa. Y pues bueno. Este es el resultado de nuestra manualidad. Aquí hice uno en la princesa Bella. Con la técnica que les mostré de la falda de la princesa Blancanieves. Hicimos a Bella. Y con la técnica que hicimos de la princesa Aurora. Realicé la falda de la cenicienta. Con doble listón. Un poco menos ancho el listón que el de la princesa Aurora. Y por aquí hice otro. Con doble listón. Uno de organza y el otro satinado. También en la parte de abajo. Si te gustó esta manualidad. No olvides suscribirte. Darle like. Y seguirme en mis redes sociales. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!